Amiga, ¿te acuerdas cuando conociste a tu novio? Claro que me acuerdo, no me hiciste pasar una vergüenza Bueno, pero gracias a eso lo conociste y ahora estás enamoradísima Bueno amiga, tienes razón, ¿cómo olvidar ese día? Hola, dos tragos por favor Claro que sí, ya se lo sirvo, bienvenida Acá tiene, que lo disfrute Gracias Disculpe señorita, no me ha apagado, son 50 Ay, si es verdad, disculpe, ya vengo ¿Qué te pasa? Ay, perdón, aquí tienes, cóbrate, te puedes quedar con el vuelto Amiga, vamos a hacernos una sesión de fotos navideñas Ay, sí amiga, buena idea, vamos Así como que así no me doy cuenta Quedaron perfectas Voy a hacer un video para que lo publique Mira mi amor, el video navideño que hicimos A ver Amor, ¿y tú vas a publicar esto así casi desnuda? ¿Qué tiene mi amor? Son unas fotos playeras Pues no te doy permiso de publicar esto Pues ella no te está pidiendo permiso Públicalo, yo te doy permiso Cuén ¿Qué es la clase que no te da? ¿Qué es la clase que me ha grapes de hoy? Gracias por ver el video.